Fíjese usted que ayer el programa Unidos por Morelos emitió un comunicado, un comunicado que es importante porque asegura que la reconstrucción de viviendas que se están haciendo con este programa cumple las actuales normas de construcción. En un comunicado señala que la reconstrucción de viviendas en Morelos está apegada a la nueva norma técnica complementaria para la construcción y reconstrucción publicada por el gobierno de Morelos en marzo en el periódico oficial Tierra y Libertad, pues esta se modificó a partir del sismo del 19 de septiembre. Escuche usted, dice que casas que se edifican con las fundaciones Carlos Slim, Fundación Azteca, échale a tu casa, Proviva, Alejo Peralta y Tapalegui son construcciones que siguen lo señalado por la norma vigente. Las viviendas cuentan con apoyo arquitectónico, estructural y memoria de cálculo. Estos documentos los reciben los beneficiarios al entregarles las nuevas viviendas para que en caso de que quieran crecer sus casas, lo hagan conforme a la norma. A la fecha se han construido más de 300 casas en diversos municipios del estado y están en proceso otras 800 más de las casi 1500 que serán atendidas por Unidos por Morelos ya que no accedieron a los recursos del Fondo Nacional de Desastres. Así dice, Unidos por Morelos en relación con la construcción de viviendas a cargo de fundaciones.